Sara Carbonero fue una de las que el 22 de julio se estremeció ante la reaparición de Amaya Montero en el concierto de Karol G. La ex integrante de La Oreja de Van Gogh cantó con la colombiana el tema rosas y acabaron fundidas en un abrazo, un momento de lo más emotivo que devolvió las esperanzas sobre el estado de salud de Montero. Carbonero, gran amiga de la vasca, ha querido hacer un homenaje a su vuelta lanzando un mensaje definitivo sobre Amaya. Comillas. Llevaba todo el día emocionada hasta las lágrimas con la actuación de Amaya Montero, gracias por darnos alas y esperanza, por tu valentía y fuerza, se trata de unas palabras cargadas de reconocimiento por el tremendo esfuerzo que la vasca ha hecho para salir adelante. Los últimos años no han sido nada fáciles para ella, y verla de nuevo sobre el escenario significó mucho para Carbonero. De ahí que decidiera recordarlo ante sus más de tres millones de seguidores alabando la valentía de la cantante. Tu música es terapia y es muy necesaria para acallar los ruidos, te mereces todo lo bueno. Te vamos a esperar siempre, añadió. Además, también compartió el momento de Amaya con Karol G. adjuntando a la imagen dos palabras sencillas, pero claves para ella. Amaya, se puede. Toda una declaración de intenciones sobre las fuerzas y la posibilidad de salir adelante y hacer frente a las adversidades. Todo un ejemplo para Sara, quien últimamente no atraviesa por su mejor momento. Gracias, vida, porque, aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo, reflexionó. Amaya también quiso mostrar su agradecimiento a la colombiana por permitirle subir al escenario junto a ella. Su abrazo ante los 80.000 asistentes al concierto fue como un bálsamo para Montero y confesó lo que sintió en ese momento. La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, solo tienes que estar muy atento, comenzó diciendo. Es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino, añadió. La vida es el viaje y no el destino, añadió el viaje y no el destino, añadió la vida. La vida es el viaje y no el destino, añadió la edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.